Gracias a la información suministrada por el gobierno estadounidense, las autoridades mexicanas descubrieron 20 cadáveres que estaban enterrados en fosas comunes en el Valle de Juárez, a 409 kilómetros de la ciudad de Juárez. Los cuerpos son de hombres de entre 18 a 40 años, estaban en un avanzado estado de descomposición y parece haber muerto hace aproximadamente dos años. Todos ellos murieron asfixiados con un el tiro de gracia. Peculiar del narcotráfico. El gobierno local comentó que estas muertes probablemente estén relacionadas con ajustes de cuenta entre los cárteles de la droga que operan precisamente en aquella región.